Hola, vengo a traerles otra versión de la deliciosa salsa de maracuyá y esta tiene varias características que la hacen muy especial y es que se prepara con la pulpa de la fruta que ya venden listas en los supermercados, no tiene semillas y queda brillante lo que le da una apariencia muy chévere a los postres así que espero que esta receta les guste mucho y les sea sobre todo de mucha utilidad vamos con los ingredientes que necesitamos, 250 gramos de la pulpa de maracuyá, de esas que venden en los supermercados listas 80 o 100 gramos de azúcar una cuchara de maicena y agua estos son todos los ingredientes para poder preparar esta deliciosa y sencilla salsa ahora vamos con la preparación vamos a comenzar colocando agua en la maicena para poderla disolver y vamos a mezclar hasta que esta no tenga grumos, la reservamos el siguiente paso es que vamos a colocar los 250 gramos de la pulpa de la maracuyá en la olla también vamos a colocar el azúcar prendemos el fogón y mezclamos para que la pulpa se disuelva cuando esté disuelta entonces vamos a mezclar también mientras esta hace hervor cuando haga hervor el siguiente paso es que vamos a colocar la mezcla de maicena a la vez que vamos revolviendo esto es muy importante para que no se nos vayan a formar grumos dejamos espesar a gusto y listo cuando vemos que está espesa como la queremos entonces apagamos el fogón y la dejamos reposar y este es todo el proceso para preparar esta deliciosa salsa de maracuyá que a mí personalmente me encanta por lo que les estoy diciendo y es que no tiene semillas se prepara súper fácil es ideal para colocar en postres y este le da una apariencia brillante y bueno se hace con la pulpa que venden en los supermercados es una receta de verdad muy muy buena que yo sé que les va a encantar y les va a ser de mucha utilidad la preparé para la siguiente receta que es un postre de maracuyá con galleta recuerde que tenemos el postre de maracuyá y otra versión de esta salsa en el canal las invito y los invito a que se suscriban al canal tenemos una receta cada semana activen la campanita de notificación para que no se las vayan a perder y si les gustó le pueden regalar un me gusta así que bueno amigas y amigos esto es todo por hoy les deseo que tengan una feliz y bendecida semana un besito chao y y y y y ¡Gracias!